Y ruega por nosotros La imagen de una desolación, el sonido del dolor Están viendo el emotivo momento en que Maribel Guardia rompe en llanto Tras dedicarle una canción a la Virgencita de Guadalupe en la Basílica En la Ciudad de México Esto durante el especial que preparó Telemundo La artista terminó de interpretar el tema ruega por nosotros Y como vio se derrumbó al suelo de rodillas desconsolada Muchos creen que no solo fue por su devoción a la morenita Sino por ese dolor, por esa ausencia de su único hijo Julián Figueroa, quien como saben falleció el pasado mes de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!